A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, saliste en tu casa y en cualquier lugar A ti rostra fresca de abril, a ti mi bien querubí A ti te dedico mis versos, mis hermos, victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora incansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre, su nombre, la coge como la sargarita Siempre me invoca la presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es mi amiga, es la aviota Su nombre es mi madre Su nombre es su nombre común, como las margaritas Siempre me invoca la presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde Esa mujer de quien hablo Es mi amiga, es la aviota Su nombre es mi madre Sakurió Ellos me llena ¡Vamos de garganta es mi madre! ¡Déjame! Espera